Música Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones. Hoy hablaremos del debate de control político a la Secretaría de Productividad y Competitividad sobre los programas y estrategias implementados por la Gobernación de Antioquia. Hablaremos de la actualización de la política pública para promover el uso de la bicicleta y además veremos cómo va el plan estratégico para fortalecer los mercados públicos de nueva generación. Bienvenidos. Música Luis Gabriel Gómez, vicepresidente primero de la Asamblea Departamental de Antioquia, nos habla de los temas que transcurrieron esta semana en la Duma. Música Un saludo muy especial para todos los televidentes. Esta semana en la Asamblea Departamental tratamos tres asuntos de suma importancia para el departamento. El primero de ellos, convocamos a la Secretaría de Productividad y Competitividad para que nos contara las principales apuestas en beneficio de todos los emprendedores antioqueños. El segundo día, convocamos a la Secretaría de Infraestructura del departamento para que nos cuente, nos socialice, cómo va la actualización de la política pública de Antioquia en bici. Y finalmente, cerramos con la Secretaría de Productividad y otras secretarías que nos contaron cómo va la apuesta por las plazas de mercado en el departamento de Antioquia. El informe de la Secretaría de Productividad es aceptable. Hoy, digamos, este es un despacho dentro de la estructura administrativa que no cuenta con un presupuesto suficiente para atender todas las apuestas, todas las iniciativas de los emprendedores que tiene nuestro departamento. Vamos avanzando en poder cofinanciar a través del Banco de los Pobres muchas iniciativas. Tenemos también la apuesta para que en Antioquia, cada día más, hayan más emprendimientos. En definitiva, este gobierno avanzó con muchas apuestas. La pandemia, lamentablemente, hizo que los recursos se reenfocaran en la dotación de hospitales, en pagar deudas a los hospitales públicos del departamento, a toda la red hospitalaria. Y eso hizo que muchos recursos que iban orientados a cumplir esas apuestas, esos desafíos de los emprendimientos en Antioquia, pues se suspendieran y apenas hace algunos meses se empezó nuevamente a reenfocar esa platica para llevarla a todos los rincones de Antioquia. Pedimos que en el presupuesto que se vaya a aprobar ahorita en el mes de octubre, una gran partida presupuestal vaya orientada a poder cofinanciar, a poderle dar la mano a muchos antioqueños y antioqueñas que tienen grandes ideas, grandes proyectos, pero que hoy no cuentan con la plata. Celebramos la política pública de Antioquia en Bici, porque esto no solamente permite promover la utilización de la bicicleta como medio de transporte y a la vez como un medio que garantiza la actividad física y recreativa todos los días, sino que nos permite también avanzar en la infraestructura para las ciclovías. Me parece que en cuanto a la construcción de cicloinfrastructura, el departamento se quedó corto en este periodo de gobierno. Considero que debemos avanzar en la construcción de las ciclovías en aquellos municipios, en aquellas regiones principalmente donde la gente utiliza más la bicicleta, por ejemplo, en el municipio de La Ceja, en el Uraba Antioqueño. Nos acompañó el gobierno departamental para contarnos cómo va esa apuesta por las plazas de mercado, esos espacios nuevos, renovados. Sin duda, modernizar siempre conlleva una prevención. Primero, porque piensan que con la modernización, pues obviamente va a subir el costo del arriendo. Segundo, pues porque están acostumbrados a que tradicionalmente han trabajado 10, 20, 30, 40 años de la misma forma. Lo que pretendemos con la modernización de las plazas de mercado es, de cierta manera, sostener los precios de los arriendos, pero que nuestros campesinos se sientan más cómodos. Estamos de puertas abiertas para trabajar con ustedes, para escuchar sus mejores propuestas, para construir conjuntamente las mejores alternativas, los mejores proyectos, para impactar económicamente todo el territorio. La Secretaría de Productividad y Competitividad rindió un informe con los programas y estrategias que viene realizando la gobernación de Antioquia para fortalecer los sectores económicos y así ser más eficientes. Esto mejorará la economía antioqueña. Hicimos un debate de control político, que además fue una socialización de todas las estrategias en materia de productividad y competitividad del departamento. Vino la Secretaría a través de una delegada y nos explicó qué se viene haciendo en el departamento en materia de empleabilidad juvenil, que es un tema que particularmente nos interesa. También en acompañamiento a la pequeña y a la mediana empresa. Y también en el fortalecimiento territorial de las cadenas productivas y de la innovación. Tuvimos una sesión de la Asamblea muy interesante, en la cual desde la Secretaría de Productividad y Competitividad dimos respuesta a un cuestionario que la Honorable Asamblea nos entregó en relación con el comportamiento de la economía antioqueña, cómo venimos avanzando en la ejecución de nuestro plan de desarrollo y cómo venimos a través de los programas que ejecuta la Secretaría de Productividad y Competitividad. Muy importante la sesión de la Asamblea, donde se abocó, nada distinto al balance de la Secretaría de Productividad y Competitividad, todo el tema económico, y al lugar a plantear algo muy importante, y es la necesidad de que en materia de inversión pública, de inversión departamental, se privilegien las vocaciones productivas de los municipios y de las subregiones. Nosotros desarrollamos distintas estrategias. Una de ellas es apoyar a los empresarios con capital. Lo hacemos a través de proyectos en los cuales entregar capital es fundamental porque esto incide en la mejora de las unidades productivas que es tan necesario para que nuestros empresarios puedan mejorar sus niveles de productividad. Hay dos componentes que para mí particularmente son importantes. Tiene que ver con el capital semilla. Tenemos muchos emprendedores, muchos empresarios soñadores que quieren comenzar su idea de negocio. La Gobernación de Antioquia tiene componentes y necesitamos fortalecerlos para que quien tenga una idea de negocio pueda acceder con más rapidez, con más agilidad y con más facilidad a préstamos. Nosotros hacemos fortalecimiento empresarial, que es otra estrategia fundamental, supremamente importante, porque es una estrategia que lo que busca es fortalecer y ampliar las capacidades de hacer, la capacidad de gestión de los empresarios. Que los profesionales, expertos en marketing, en negociación internacional, en legalización y formalización de empresas, en oferta y demanda, acompañen a esos emprendedores y a estos pequeños empresarios especialmente y que sea la Gobernación de Antioquia, la institucionalidad departamental, quien se encargue y garantice que tengan esa asistencia técnica. Lo que nosotros le pedimos a ella y a la Secretaría, más que enseñar todo el trabajo que están haciendo con modernización de las plazas de mercado, más la parte del Banco de las Oportunidades, más que programas como Antójate de Antioquia, más que la articulación con las empresas en las subregiones para articular esfuerzos conjuntos y obviamente desatar un mayor efecto impacto, lo que le planteamos a ella era que si bien es cierto toda esta serie de programas y proyectos son importantes, deben de estar debidamente articulados. ¿Articulados a qué? A una política pública de desarrollo económico para Antioquia. La Gobernación tiene la idea clara de cómo hacer las cosas, pero desafortunadamente sus acciones a veces no coinciden con ese ideario. Es lo que yo he venido reclamando. Creo que la Agenda 2040 es clara y creo que la Agenda 2040 es claramente incumplida. Ha sido un reclamo permanente y latente de parte mía. Por eso yo espero que estos debates de control político y estas rendiciones de cuentas por parte de la Secretaría le permitan a todos los diputados ejercer un mayor control político. Es necesario que nosotros trabajemos una base empresarial cada vez más sólida, cada vez más consciente de la necesidad de trabajar juntos, de dejarse acompañar por los actores del ecosistema, de dejarse acompañar por el gobierno, de dejarse orientar. Eso es lo que necesitamos los antioqueños y las antioqueñas, mayor equidad, que el que está bien siga bien, pero que el que está por haber rezagado, me disculpan la expresión, avance con mayor celeridad y esa equidad básica para Antioquia no es nada distinto a sinónimo de bienestar, de mejora en la calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. El pasado miércoles en la Asamblea Departamental de Antioquia se socializó la política pública por medio de la cual se promueve el uso de la bicicleta Antioquia en Bici. Estas iniciativas impulsan la convivencia, la práctica del deporte y la movilidad sostenible. Para la modificación de la ordenanza o la actualización de la ordenanza, aparte de tener ya una implementación por medio del programa de Antioquia en Bici, lo que buscamos es llegar a los municipios y conocer en realidad cuál es el estado y cuáles son las necesidades de los municipios. Entonces visitamos 105 municipios del departamento en donde lo que hacíamos era una conversación con los actores, una conversación con los talleres, las tiendas, revisar cuál es el estado de la infraestructura ciclista si existe, si tienen, por ejemplo, clubes o escuelas que fomenten el uso de la bicicleta, escenarios deportivos y muchas otras cosas, pues, digamos, del ecosistema de la bicicleta como tal. Discutimos del proyecto ordenanza número 26 de estas extras del 2023 que traía una actualización e incluso derogado a la ordenanza 18 del 2018 y tiene que ver con la política pública de la bicicleta, un poco lo que el gobierno ha llamado Antioquia en Bici, una excelente sesión acompañada de muchas secretarías porque es una estructura transversal, educación, salud, indeportes Antioquia, la gerencia misma de la bici, en fin, importante sesión la que tuvimos esta semana en la actuación de la política pública de la bicicleta en el departamento de Antioquia. Esta modificación incluye dos consejos, un consejo departamental de la bicicleta y un consejo consultivo. El primero tiene que ver con toda la participación institucional y el segundo quiere recoger a todos esos colectivos que hoy viven la bicicleta, que trabajan por la bicicleta para que hagan parte también con sus opiniones y sus propuestas al interior de la política pública de Antioquia en Bici. Anteriormente teníamos la red antioqueña de la bicicleta y este consejo departamental y consultivo lo que busca es tener una gobernanza mucho más clara en cuanto a los temas de la bicicleta. El consejo departamental sería como un consejo institucional, sería en el que está el gobernador, en el que están los secretarios, en el que están como todos los entes del ejecutivo. El consejo consultivo es el que tiene más una categoría ciudadana en donde está la participación de los comerciantes, de los deportistas, de los jóvenes, de los colectivos Bici, que tienen el papel más de asesorar a ese consejo departamental. El tema de la movilidad sostenible en una modernidad como la que vivimos con los carros contaminando, el combustible contaminante, la cantidad de vehículos, esa carga pesada en las vivas, que se genere una cultura del uso de la bicicleta, de por sí es importante. La bicicleta no es un elemento que solamente se use en temas deportivos, en temas de transporte, sino que lo que buscamos es, por medio de la gerencia y de la política pública, poder transversalizar el uso de la bicicleta y articular las acciones para que sea mucho más fácil, digamos, tener un impacto más concreto en el departamento y no como unas acciones segregadas cada uno por su lado. Entonces, lo que busca la política y la gerencia es poder articular todas las secretarías y los proyectos que se realizan en torno al uso de la bicicleta. Hoy estamos llenos de políticas públicas, políticas públicas que pretenden atender problemáticas o propuestas y proyectos en todas las materias, pero depende de los presupuestos que nosotros podamos incluir a las mismas políticas públicas. Depende de la voluntad de los gobernantes para poderlas sacar adelante y que realmente se puedan implementar. Nos reclamábamos también en la sesión que haya un tema de cultura del uso de la bicicleta, de cultura del uso de las ciclorrutas por parte del usuario de la bicicleta, que a veces se empodera tanto del asunto que se creen los dueños de la vía. Y obviamente en muchas partes cruzamos bicicletas con vehículos y por ello algunos de los accidentes. Y reclamábamos algo para decirlo, que existe, hay que reconocerlo, pero a lo que hay que hacerle fuerza y la señaléctica, que haya señalización, no solo en la vía vehicular, sino también en la de bicicleta, para que el usuario entienda que debe respetar unas normas. La preocupación principal en este momento de los diputados es poder llegar a un acuerdo y a revisar qué vale la pena dejar o conservar de la ordenanza 018 y cómo podemos modificarla en la nueva ordenanza para que no perdamos un camino que ya ganamos, sino que podamos llegar a una actualización que sea más pertinente y que permita que esta política tenga la suficiente capacidad de implementación en los gobiernos venideros. El pasado jueves se realizó la socialización del proyecto de ordenanza número 27 del 15 de agosto del presente año, por medio del cual se adopta el plan estratégico para fortalecer los mercados campesinos, las plazas de mercados y los mercados públicos de nueva generación. Realizamos hoy la socialización de un proyecto de ordenanza que envía el gobierno departamental a través de la Secretaría de Productividad y Competitividad sobre la nueva generación de plazas de mercado. Encontramos que es un maravilloso proyecto en el que se podría, si se logra hacer, siguiendo unos lineamientos claros, hacer una apropiación adecuada de las plazas de mercado, convirtiéndolas en unos sitios muy agradables. Estamos desde la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación socializando ante la Honorable Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza que busca el fortalecimiento de los mercados públicos del departamento, esto es plazas de mercado y mercados campesinos. Esta estrategia lo que busca fundamentalmente es que desde la Gobernación de Antioquia las dependencias que tienen que ver específicamente con todos los objetivos misionales de comercialización, de seguridad y soberanía alimentaria, de desarrollo rural y de desarrollo en la infraestructura de apoyo a la producción. En el departamento, en Alianza, podamos trabajar en torno a fortalecer los sistemas de abastecimiento de alimentos en el departamento. Propendemos que se haga un análisis muy detallado de quiénes son los que van a manejar estas plazas de mercado, de cómo lo van a manejar, para que este sea un manejo netamente técnico y no que sea la posibilidad de que un gobernante de turno lo aproveche para puestos burocráticos y esto acabe siendo otro elefante blanco más y otro desorden más como el que tenemos en esta sociedad en donde vemos que proyectos tan grandes y trascendentales como este acaban siendo un desastre cuando pudieron haber sido unas ordenanzas y unos proyectos que hicieran que Antioquia, los antioqueños y principalmente los campesinos brillaran con luz propia. Tradicionalmente nos hemos acostumbrado a que han sido espacios donde simplemente comercializamos unos productos que se producen a nivel local pero lo que nosotros queremos buscar a través de este plan estratégico es transformar esos mercados públicos en plazas y mercados campesinos de nueva generación. Esto que implica que además de los productos tradicionales de los municipios nosotros podamos y las comunidades que están allí puedan fomentar el turismo se puedan desarrollar en la plaza de mercado procesos de formación acompañamiento a los empresarios pero que también podamos ofrecer servicios financieros servicios de asesoría de consultoría que las plazas de mercado también sean esos espacios donde podamos mostrar la gastronomía local. Desde el primer año de gobierno varios municipios aceptamos la convocatoria a la gobernación de Antioquia para participar en los diagnósticos y consolidación de los proyectos de plaza de mercado nueva generación. En el caso de San Vicente nosotros hicimos todo el proceso de diagnóstico y fuimos priorizados para la intervención de la obra una obra que ya va en un avance del 84% en su obra física. Este proceso incluye intervenciones desde el área de producción desde las unidades productivas donde nuestros campesinos están produciendo cada uno de sus productos que puedan disponer de acompañamiento de asistencia asesoría técnica en general de acompañamiento para que produzcan o tengan sus productos y puedan disponerlos a través de los canales de comercialización que se abren en la plaza de mercado o el mercado campesino pero también la plaza busca fomentar la innovación la ciencia la tecnología de manera que sean plazas como nosotros la hemos llamado de nueva generación la plaza de mercado de nueva generación en el municipio de San Vicente primero tiene dos elementos importantes uno que se va a seguir haciendo todo el mercado de los productos al por mayor del campo pero también va a tener unos elementos donde van a vender ya de manera al menudeo y también vamos a tener unos espacios donde se van a transformar los productos del municipio vamos a tener una zona gastronómica una zona para proyectos o productos locales artesanías y demás y eso también nos va a permitir potenciar la economía del municipio alrededor de este proyecto y que obviamente va a servir para mostrar esa nueva cara renovada de nuestro municipio también a los visitantes esto tiene que ver un trabajo multidisciplinario coordinado por esta secretaría pero aquí tiene que estar la secretaría del medio ambiente tiene que estar prioritaria la de agricultura tiene que estar ahí secretaría de las TIC las comunicaciones si vamos a ver y a tener allá puntos de bienes y servicios tiene que estar secretaría de Hacienda acompañando la banca acompañando las las cajas de compensación acompañando las cooperativas la asociatividad tiene que brillar en estos proyectos esto tiene que ver multidisciplinario en la asamblea departamental de Antioquia se están realizando sesiones extraordinarias para dar celeridad a diferentes temas de la gobernación de Antioquia y así poder cumplir con el plan de desarrollo unidos por la vida gracias por acompañarnos en actos y decisiones nos vemos dentro de ocho días pero ahora los dejamos en la mejor compañía en la de nuestro canal porque Teleantioquia emociona en la de nuestro canal chicos